Por tu amor, por tu amor, que me pagaba tan mal Olvídate que un día te quise, olvídate que un día te quise ¡Salao! ¡Salao! ¡Avídate! ¡Quítele mi olor! Esta malgrada tristeza, quítele mi alma Toda calma y la actividad Hoy te adhievo sufriendo tanto por tu querer Esta malgrada tristeza, quítele mi alma Te adhievo la calma, mirad mi vida Hoy te adhievo sufriendo tanto por tu querer ¡Para mi pala! ¡Messi! ¿Dónde ya creo que veo, ah? ¡Ey, jo, 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 jo! ¡Quítele mi olor! Esta malgrada tristeza, quítele mi alma Toda calma y la actividad Hoy te adhievo sufriendo mucho por tu querer Esta malgrada tristeza, quítele mi alma Toda calma y la actividad Hoy te adhievo sufriendo tanto por tu querer ¡Gracias!